Gracias, mi nombre es Margarita Gómez, vengo de la Argentina, soy de una comunidad indígena campesina, de una de las provincias de Santiago del Estero, también soy miembro de la vía campesina y del Mecanismo de la Sociedad Civil. Estoy en representación de la juventud en mi organización y también aquí en el Mecanismo de la Sociedad Civil. Soy una campesina que produce todos los días en nuestros territorios y lamentablemente, como ya se ha dicho en el panel y como se han dicho en estos días, en esta sala, que hay millones de jóvenes y sobre todo mujeres, la niñez, también en esta sala para hablar de la niñez, que son también, nosotras siempre decimos que los jóvenes somos el presente y el futuro, nuestra niñez es también el futuro, por eso una de las cosas que planteamos desde los movimientos y desde las comunidades indígenas, que la alimentación tiene que ser un derecho, principalmente, y que para conseguir eso tenemos que tener acceso a la tierra y sobre todo hubo una pregunta de un país, cómo hacemos, porque grandes empresas son multimillonarias hoy, debemos empezar a tener implementación y distribución de la tierra, de los territorios y de la devolución de muchos territorios que han sido usurpados de las comunidades campesinas, de las comunidades de los pueblos originarios. Nosotros tenemos propuestas de la juventud también de comunidades campesinas, no nos queremos ir de nuestro territorio, queremos seguir produciendo para producir alimentos sanos para los pueblos. Entonces, estamos trabajando y yo creo que tanto el Estado, las empresas y las comunidades debemos empezar a concentrarnos sobre todo en que haya escuelas rurales, que haya universidades y que haya un montón de bienes que hay en la ciudad, ni siquiera los jóvenes de la ciudad tienen muchas veces esos accesos a la educación. Entonces, me parece que tenemos que empezar a ver la alimentación como un derecho y no como una mercancía. Gracias. Muchas gracias.